y este y este de a 20 también me lo diablo vaya vamos a ver este nosotros hacemos de todo por un reto verdad cuál es su nombre israel vaya entonces este reto va en honor a israel vaya ustedes saben de aquí nosotros si nos mojamos nos mojamos y nos bañamos nos bañamos si nos lo damos nos lo damos si nos llenamos de arena nos llenamos de arena así que la primera de ustedes dos que la primera de ustedes dos que venga llena la cara de caca de vaca vamos 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 en la bajada aquí está la entrada aquí está la entrada corra 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 busque fresca busque fresca no la cara de la cara la cara la cara la cara la que termina montada va a ir vamos por allá yo dije que era la que llegara ya primero yo por ahí corrí para no cerrar pero si era el chivito una mascarilla se hicieron vaya ok quien viene más quien viene más montada ayuda para las espinillas ayuda para la resequedad en la cara ayuda para el cutis y mi chava viene más ayuda para todo para mantenerse joven ajá joven vaya va que es amarga la caca si es amarga no 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 la caca de vaca no tiene sabor a nada vaya la caca de vaca no la de perro y de gato la de perro y de gato vaya entonces como dijo su nombre israel está difícil la elección así que usted me dice quien trató ganó no me acuerdo si dije la que venga más juntada que en ese caso había ganado ella o la que venga primero que fue ella la que digo el que llegara primero llegó Ivania primero así que por un pelito se lo gana Ivania por un pelito de vaca por una montadita va un beso a la de ella está bueno así como anda ahorita sugar ya se lo doy mamacita mía vaya si hasta se la come chum vaya mire no se preocupe Heidi las vacas nomás comen zacate y es todo es zacate molido nomás y concentrado si 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 está bien vaya ok hay de todo de todo hasta monedas pues claro vaya por un dólar por un dólar entonces vamos con los dos machos jerry no vino no no ok vaya memo memoria y paterna para memoria 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 tiene buena memoria como como voy a verónimo van a decir como como no tengo vaya para los hombres por 10 dólares para el primero de ustedes dos que en qué sentido trago nuevo de comer tragar sería de probarlo va puede ser puede ser ya te ganó eso es lo que yo pienso porque para el primero de ustedes dos que traiga hasta aquí caca de vaca pero en la boca aquí no más había papás aquí no más había pues aquí él se va a tirar por el cerco se cayó se cayó se cayó no él se cayó no ya va está vivo está vivo está vivo está vivo quítense aquí aquí había montó mirar pero no te caí está ahí vale todo es que ya no y nadie quiere y ¡Besos! 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 ¡Échelo, Maldonado! ¡Échelo! ¡Acercátenle, mirála! ¡Ven a ver! ¡Gladín, mirálo! ¡Gladín, un besito! ¡No sabía más! ¡Besos! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Paterna! ¡Miráme! ¡Pelarle los dientes! ¡Mirá, Gladi! ¡Miráme! ¡No lo puede botar porque le ha pegado aquí en el cielo de la boca! ¡Ven! ¡Las! ¡Vaya! ¡Tráenne una poca, Gladi! ¡No me da una horchata de Cacabaca! ¡Van a creer que! Lo chistoso del Ayladis lo chistoso del Ayladis que le da asco eso, pero dice cuando le dijeron que es la mejor medicina para que le quitaran la picada de la... de la... casapulca, que era horchata de la Cacabella y ella la hizo y se la tomó se la tomó y ahora está con cosas de vaca vaya que nos falta la próxima que tenga la intención vaya entonces acá tenemos todavía 75 dólares más 2 4 6 que me ha hecho jarana o perdí un dólar quiero ver 9 dólares mamá en papel está el siguiente reto es para todos porque va a correr también nombre como el siguiente reto es para todos por los 9 dólares que tengo aquí en la mano 2 4 6 8 9 y el siguiente reto es vamos para todos para todos listo todo julio no todo más papá que está haciendo por allá para todos para todos para vengan aquí porque aquí creo que estamos más próximos de descansar lo que le voy a decir yo vaya por nueve dólares venite Nayeli camina hija corre 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 Nayeli corre dale si puedes hombre vaya el siguiente reto por lo que tengo en la mano para todos los 9 dólares es para todo aquel que los arca no hay dios por allá creo que voló uno este fue el que cayó a la tienda de chiquimán chiquimán lo tiene ya se reúnen el aire yo no perdí la vista el que tiene uno hace vaya contémoslo son nueve contémoslo yo no perdí la vista el que ve uno a ver uno uno dos tres cuatro cinco seis estoy aquí si yo también no por la gación vaya por querés que sean tuyos querés que sean tuyos ponete las pulgas las pulgas está bueno la idea el por 10 dólares se lo gana